El ayer, desde hoy Igual que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper las cadenas que sin piedad me ataban El ayer, desde hoy Igual que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper las cadenas que sin piedad me ataban Un crespón de luto se insertó en el calendario histórico un 9 de agosto de 1984 En La Habana dejó de existir Amelita Frades una destacada cantante nacida en 1928 en la capital cubana Su carrera artística comenzó en varias emisoras entre ellas Radio Labín, 1010 y Radio Cadena Suaritos Posteriormente cantó con las orquestas dirigidas por Rodulio Morales y Rodrigo Pras respectivamente Esta destacada cancionera cubana fue la primera intérprete que popularizó la creación musical de Juan Almeida titulada La Lupe asociada con la travesía de los expedicionarios del yate Granma en 1956 El ayer, desde hoy La Hora de 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 la